Ya casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente, valiente, la fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel Espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre, ser libre Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Hola, tengan todos una excelente mañana Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Noticias En la mañana de esta plataforma en redes sociales Radio Darío 89.13 Mi nombre es Francisco Torres Tapia Hoy es miércoles 20 de marzo del año 2019 Les invito a que interactúe con nosotros en esta transmisión Dándole me gusta, comentando y compartiendo nuestra emisión en vivo Para que, al igual que usted, sus amigos en redes sociales Se informen en esta plataforma Hoy es miércoles 20 de marzo Hoy se cumplen 11 meses del asesinato de Franco Valdivia Machado Y de Orlando Pérez en la ciudad de Estelí Asimismo, de Álvaro Conrado en Managua Y también 11 meses de la destrucción de Radio Darío en la ciudad de León De esta forma iniciamos hoy nuestra emisión en vivo Ayer, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Dio a conocer cuál es su agenda Para sentarse en la mesa de negociación Ante la delegación del gobierno Veamos un extracto de la conferencia de prensa Vindada ayer Darío Noticias Queremos presentarle el día de hoy Los puntos fundamentales De nuestra agenda Nuestra agenda para la negociación Que es El compromiso por la justicia Y la democracia Queremos decir Que esta agenda Se ha venido trabajando a lo largo de estos meses Se ha consultado con distintos sectores del país Se ha visto la demanda Que los distintos sectores del país han planteado Y esto es un concentrado de la agenda Esto no quiere decir Que hoy estemos sentados Negociando esta agenda O que mañana vamos a estar sentados Negociando esta agenda Lo que nosotros queremos darle a conocer Es que existe una agenda La agenda de la alianza cívica Por la justicia y la democracia Que más bien Es la agenda De nación Del país Y que entiende Los siguientes puntos Primer punto El de las libertades Que está relacionado Con la liberación Total De los presos políticos Y la anulación De los respectivos juicios El respeto De todas las libertades Derechos y garantías Establecidas en la constitución política De conformidad Con los derechos humanos Contenidos En los convenios internacionales Suscritos por Nicaragua Punto 2 Democracia Que significa Restablecer la confianza En el sistema electoral Dentro de la ciudadanía nicaragüense A través de la implementación De las recomendaciones U observaciones De las misiones De acompañamiento electoral Y otras propuestas De reforma electoral Que garanticen Procesos electorales Anticipados Libres Justos Transparentes Y observados 3 Justicia Procesos de verdad Justicia Reparación Y garantías De no repetición Para consolidar La paz La seguridad La estabilidad Y el respeto A los derechos humanos En una situación Que no conlleve A la impunidad 4 Implementación Que se trata De establecer Los mecanismos De implementación Y seguimiento De los acuerdos Parciales Y finales De la negociación Incluyendo gestiones Internacionales Para apoyo De que estos acuerdos Se puedan realizar En el más corto plazo Y quinto El cumplimiento De las recomendaciones De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Frente a esto Le queremos recordar Que el 21 de mayo Del año pasado Hubo El primer acuerdo Del diálogo En ese entonces Fue incorporar A la mesa de diálogo Las recomendaciones De la CIDH Que eran 18 recomendaciones Y que en ese En un primer momento El gobierno Implementó Tres Las cuales Fueron La creación Del mecanismo Especial De seguimiento Para Nicaragua El grupo Interdisciplinario De expertos Internacionales Y la llevada Al país Del alto Comisionario De Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Darío Noticias De igual forma La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Le ha recordado Al gobierno Cumplir con las Recomendaciones Brindadas por La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Realizadas En mayo pasado Cuando se instaló El primer diálogo Nacional Veamos Darío Noticias En este momento Tenemos Que las 18 Recomendaciones No están cumplidas Por lo tanto En el punto quinto Se habla De que se implementen Estas recomendaciones De la CIDH Solamente Para recordarles Algunas de las Recomendaciones Que en su momento La CIDH Hizo Concretamente El 21 de mayo Fue garantizar La vida De integridad De seguridad De las personas Que se están manifestando Ofrecer garantías De efectividad Para proteger A las personas Que dieron testimonio A la CIDH Adoptar medidas Para investigar Juzgar Y funcionar A los responsables De todos los actos De violencia Cometidos Durante la protesta Asegurar Que los operativos De seguridad Respecto a protestas Y manifestaciones Se ejecuten Según los protocolos De actuación Acordo Con los estándares Internacionales Relativos Al uso De la fuerza Por agentes Encargados De hacer cumplir La ley Y así Hasta 18 recomendaciones De las cuales No se están cumpliendo Ninguna Darío Noticias Centro Penitenciario Jorge Navarro En la modelo En Tipitapa El joven estudiante Nairobi Olivas Escribió una carta La que vamos a compartir A continuación En Noticias En la mañana Darío Noticias Hola familias Quiero decirles Que estoy bien Solo que para De meses más Y quedo loco Cada 10 minutos Escucho las bucetas Que vienen a traernos Hacia la libertad Pero no se preocupen Aún quedan Reservas de fuerzas Para soportar Ese corto tiempo Que falta esperar Nairobi Olivas Febrero 2019 Centro Penitenciario La modelo Managua Nicaragua Yo aún no pierdo En su totalidad Mi fuerza Todavía tengo Lo suficiente Para seguir sonriendo Y disfrutando De esta realidad No me arrepiento De haberles hecho Caso omiso A sus consejos Sobre marcharnos De nuestra tierra Lo siento Pero en el porvenir Verán que si ha valido Cada segundo Y cada lágrima El calor molesta Pero ¿A quién voy a engañar? Yo soy leonés Y esto No puede conmigo No pudo el chipote Menos Nuestro amigo el sol Les confieso Que desde la partida De los primeros Ha sido un poco Más difícil El equilibrio Para la tranquilidad Pero claro Que se puede soportar Y superar La temporal Incertidumbre Y zozobra Que en ocasiones Nos invade A veces Me engaña El cerebro Por la misma paranoia Y escucho El sonido De los buses Viniendo igual Que la primera vez A los ya liberados Pero también Es culpa De los ronquidos De algunos Que se asemejan Al ruido Del motor De los vehículos Hoy viernes A las 4 de la mañana Vinieron a traer Otros cuantos No estaba mi nombre Ni el de nuestros amigos El del baile Y el de las pestañas sexys Pero somos pacientes Porque estamos seguros De que pronto Resonarán En la lista De liberados Mientras tanto Sigo aquí Gozando la experiencia Y triunfar Sobre la ansiedad Puesta mi delgada pulsera De colores negro Y letras rosadas Escribo esta carta Para recordarles Mi aprecio Y transmitirle La ilusión Del futuro En la libertad Soñada Saludos cordiales A las familias Leonesas Feministas Sociedad civil Estudiantes Etcétera Me despido Mandando fuertes abrazos Y dulces besos Cada vez que recuerden Mi nombre Hasta pronto Nairobi Olivas Marzo 2019 Centro Penitenciario La Modelo Managua Nicaragua Darío Noticias La señora Luisa Emilia Sánchez Es madre de Alex Enrique Machado Uno de los jóvenes Asesinados Durante la operación Limpieza En julio Del año pasado En su tía León Ayer Conversamos con ella Y nos arro Cada una de las dificultades Que ha atravesado Desde el asesinato De su hijo Entre ellas No poder Matricular A uno de sus nietos Hijo De Alex Enrique Machado Porque En la escuela Le aseguraron De que su nieto Es hijo De un terrorista Escuchemos Las declaraciones De la señora Luisa Emilia Sánchez Darío Noticias Sí Porque me dijeron Que el niño Era pues Que el papá Era un terrorista No me le brindaron Pues En los colegios No me abrieron Las puertas Para él Según el dispensario También me dijeron Que al niño No me lo querían atender Porque su papá Era un terrorista No, que no Que no había matrícula Para él Ahí en el dispensario A la mamá Le dijeron Que Le preguntaron Si es del hijo De Machado Le dijeron Que no Pues que No iba a atenderlo No lo iban a atender Ahí al niño Que buscara como sacar Un carnet De los sandinistas Un carnet que le dan Entonces ella dijo Que dónde iba a coger eso A veces de hambre El niño Y a veces tengo A veces no tengo Más yo Porque hoy su madre Hemos pasado de todo Calamidades A veces tenemos A veces no tenemos Yo le decía a mi hija Que el domingo Está de cumpleaños Yo no tengo ni para las flores Le digo Domingo Él está cumpliendo 26 años 24 de marzo Alex ya No recibo ayuda de nadie Yo Yo le deseara Que me ayudaran Para ayudar a mis dos muchachitos Que quedaron de él Porque se me dificultan Las cosas a mí Porque de 10 libritos de frijoles Que pongo No me No abasto Para ayudarles a ellos Darío Noticias Antes de despedirnos Quiero agradecer A quienes han estado Con nosotros Hoy en esta transmisión A MK Cruz También a Floro Sacuanjoche Por su mensaje Ánimos Hermanos de Radio Darío Nicaragua Está con ustedes También a Zaira Meredes Romero Quiero saludar también A Mari González A Mía Estid A Máximo Roncoleta Que nos saluda Desde Italia También A Yubelca Jiménez López A May Norvega A Maritza Espinosa A Melba José Garay Cisnero A cada uno de ustedes Por haber estado con nosotros Yo me despido De esta edición De Noticias en la Mañana Recuerden la invitación Hoy A las 8 de la noche En nuestra edición estelar Noticias Alay Siempre en esta misma plataforma Radio Darío 89.3 Mi nombre es Francisco Torres Tapia Les deseo que tengan todos Un excelente día miércoles Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la madrugada Nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Ya casi rompo las cadenas Ya casi grito Que llegó la libertad Que llegó la libertad Siento que mi alma estará llena Y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente Valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte Más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel De espíritu rebelde Valiente Para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre Ser libre Ser libre